Nintendo lleva reinando desde el año 2017 con puño de hierro y en este vídeo vamos a ver por qué Nintendo está haciendo las cosas muy bien y qué pueden aprender PlayStation y Xbox. Nintendo venía de una época algo mala con Wii U y en el año 2017 supo revertir la situación de una forma muy inteligente con el lanzamiento de Nintendo Switch, la todavía actual consola de Nintendo. Es decir, Nintendo Switch está compartiendo dos generaciones con PlayStation y Xbox. Por un lado está compartiendo la generación de PS4 y Xbox One y por otro lado está compartiendo la actual generación, Series XS y PlayStation 5. Bueno, pues cómo te quedas si te digo que en ambas generaciones Nintendo es la que está liderando y es la que está llevando la batuta. No estoy hablando sólo en términos de millones de unidades vendidas de videoconsolas Nintendo Switch que por ese lado Nintendo está ganando, sino que también estoy hablando de cómo están haciendo la comunicación, cómo están haciendo el trato hacia sus usuarios y también cómo están haciendo el lanzamiento de títulos exclusivos. Cuando Nintendo lanzó Nintendo Switch se la estaba jugando todo a una única carta, de tal forma que sólo lanzarían una única videoconsola que en este caso fue híbrida. Si la cosa salía mal podríamos despedirnos de la Nintendo que conocíamos hasta ese momento porque venían de una época muy mala con Nintendo Wii U. La cosa ha quedado en que Nintendo Switch es la consola más exitosa de Nintendo hasta la fecha y muy probablemente Nintendo Switch 2 vaya a recoger todo lo que han sembrado con Nintendo Switch y lo mejoren aún más. Quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a dar las claves de por qué Nintendo Switch 2 va a ser un éxito. La generación de PlayStation 4 y Xbox One fue bastante mejor que la que estamos teniendo ahora, sobre todo en términos de catálogo. Pero es que aún así, con una competencia más fuerte en términos de juegos exclusivos, Nintendo enseñó cómo hacer un gran catálogo de títulos exclusivos para sus videoconsolas. Solamente hay que ver todos los títulos exclusivos que se han lanzado en Nintendo Switch, la calidad de los mismos y los millones de unidades vendidas que han cosechado con estos títulos. No me voy a enrollar mucho con el tema de los datos, pero es que hay que ver, por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe ha vendido casi 63 millones de unidades. Animal Crossing New Horizons 45,85. Y por ejemplo, Super Smash Bros. Ultimate 34,66 millones de unidades vendidas. Hay que recordar que además los títulos de Nintendo Switch solamente se pueden jugar en Nintendo Switch. Por lo tanto, aquí Nintendo no cuenta con la ventaja de sacar sus títulos en otras plataformas para aglutinar más millones de unidades vendidas. Y estás viendo el motivo, no lo necesitan. Es decir, Nintendo a día de hoy es la única que está apostando realmente por los títulos exclusivos y darle ese valor especial a sus videoconsolas. Algo que Playstation también hace, pero en menor medida, y algo que Xbox ha dejado de hacer. Es decir, con estas cifras está demostrado que el que se compra una Nintendo Switch es para jugar sobre todo a los títulos exclusivos. Y esto crea unas sinergias entre la consola y el software que hace que Nintendo funcione muy bien. Hace que Nintendo funcione muy bien porque no se gastan trillones de dólares en desarrollar por ejemplo un Mario Kart o un Breath of the Wild y recuperan el dinero invertido e incluso tienen ganancias porque venden millones y millones de esos títulos. Algo que hemos visto en la competencia que cuando se gastan trillones de dólares en un título, luego lo tienen que sacar en otras plataformas para poder llegar a conseguir algo de ganancia. Es decir, el modelo de Nintendo a día de hoy es muy sostenible y es la que está salvando la industria del videojuego. Está salvando la industria del videojuego porque Nintendo no ha hecho despidos masivos, está cada vez contratando más gente, está nutriendo sus estudios propios y está cuidando muy bien sus sagas de títulos exclusivos. Desde el año 2017 que se lanzó Nintendo Switch hasta este año 2024 hemos tenido todos los años un arsenal de títulos exclusivos y de gran calidad. Hemos tenido juegos de Mario, juegos de Pokémon, juegos de The Legend of Zelda, otro tipo de títulos como por ejemplo Splatoon, y también hemos tenido títulos desarrollados por terceros que se quedan de manera exclusiva en Nintendo Switch. Es decir, el catálogo de títulos exclusivos que nos ofrece Nintendo a día de hoy es muy alto en número, es muy rico en calidad y sobre todo es sostenible para la compañía. Es evidente que no se puede comparar el desarrollo de un The Legend of Zelda o de un Mario Kart con por ejemplo el desarrollo de un Indiana Jones, de un Starfield o de un God of War Ragnarok. Evidentemente estos tres últimos títulos son muchísimo más caros porque tienen mejores gráficos, porque tienen mundos muchos más grandes, detallados y profundos, y sobre todo porque tienen un nivel de producción que se queda muy lejos de lo que suele ofrecer Nintendo. Pero ojo, más producción, más pasta y más inversión no significa siempre mayor calidad. Hay que recordar por ejemplo como The Legend of Zelda Breath of the Wild fue el Game of the Year en el año 2017. Es decir, no está ligada a la calidad con el nivel de inversión y eso Nintendo lo tiene muy claro. Nintendo es capaz de ofrecer títulos de gran calidad y que atrapan a los jugadores sin tener que endeudarse y perjudicar de esa manera el modelo sostenible que estoy comentando. Lo mismo ocurre con las videoconsolas de Nintendo, nunca han sido las más caras ni las más potentes, al menos en la historia reciente. Y esto se ve como Nintendo Switch ya en el año 2024 se encuentra un poquito obsoleta, pero eso al usuario de Nintendo no le es decisivo para jugar a los videojuegos de Nintendo en Nintendo Switch. Por supuesto que Nintendo Switch 2 va a tener una actualización de potencia y de prestaciones que es muy necesario, pero en ningún caso se va a poner al nivel de PlayStation 5 y de Xbox Series y realmente no lo necesita. No lo necesita porque Nintendo no vende eso. Nintendo vende en primer lugar diversión, Nintendo vende títulos exclusivos y Nintendo vende también innovación. Algo que entendieron muy bien con Nintendo Switch y también por ejemplo en otros casos como Nintendo DS o Nintendo Wii. Así que Nintendo no ha hecho despidos, Nintendo sigue lanzando sus títulos exclusivos, sigue vendiendo sus videoconsolas como pan caliente y sigue manteniendo a sus empleados contentos y trabajando en el próximo Pokémon, Super Mario o The Legend o Zelda. Algo totalmente opuesto a lo que estamos viendo actualmente en la industria donde se generan despidos, donde se retrasan o directamente se cancelan títulos, o donde vemos como las videoconsolas cada vez se venden más caras y no terminan de ofrecer algo totalmente diferencial o un salto bastante grande con respecto a la generación anterior. Al principio del vídeo te comentaba que Nintendo Switch 2 tiene todas las papeletas para volver a ser un éxito y ganar esta actual generación y te respondo por qué. Estamos viendo como PlayStation 5 y Xbox Series no están terminando de arrancar en esta generación. Sí, PlayStation está vendiendo muchas videoconsolas y Xbox está lanzando títulos muy buenos y también está nutriendo cada vez más el servicio Xbox Game Pass. Pero creo que hay una sensación generalizada de que esta generación no está siendo muy buena. Sin ir más lejos, si comparamos esta generación con la anterior de PlayStation 4 y Xbox One, creo que no soy el único que puede decir y afirmar que esta generación está siendo peor. Te leo en comentarios para saber qué opinas tú y creo que puede ocurrir lo mismo que pasó con Nintendo Switch. Nintendo Switch llegó a la generación de PlayStation 4 y Xbox One para atraer aire fresco. Y creo que va a ocurrir en esta ocasión exactamente lo mismo. Nintendo Switch 2 probablemente se lance en el año 2025 y va a atraer aire fresco a la industria del videojuego. En un momento muy preciso en el cual necesitamos precisamente ilusión y que las cosas se tornen un poquito hacia un lado más positivo. Ojo, no estoy diciendo que esta generación sea mala, pero sí estoy diciendo que no creo que sea la mejor generación de todas. Estamos teniendo títulos que están bastante bien, un catálogo que ofrece PlayStation 5 y Xbox Series que puede motivar a su compra, pero tampoco es la divina papaya. Seguro que Nintendo en el año 2025 lanza su videoconsola y lo va a hacer de la mano de títulos exclusivos como ya ocurrió con Nintendo Switch en el año 2017 cuando se lanzó por ejemplo The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, dos pedazos de juegazo. Pues yo creo y pondría la mano en el fuego que el año que viene va a suceder lo mismo. Vamos a tener un nuevo Mario 3D y algún otro título que acompañe a la videoconsola de lanzamiento y muy probablemente, salvo por GTA VI, que veremos si no se retrasa para el año 2026, muy seguramente estos dos títulos vayan a ser de los más importantes del año 2025. Y esto será una vez más gracias a Nintendo. Esto que te voy a contar ahora ya no es gracias a Nintendo, es gracias a este canal y es que te estoy dejando ahora mismo en pantalla un vídeo que espero que no te pierdas. Ve a disfrutarlo. ¡Gracias!